Muchas gracias, Manuel. Muy bien, pasen buen día y felicidades por ahí. Gracias, ese es Manuel Villavicencio, hermano de Felipe Antonio Villavicencio, un señor de mucho conocimiento, que también sabe mucho de comunicación y él la felicita. Oh, pero bien, pero bien, muchas gracias, ¿verdad que sí? Yo espero conocerle pronto. Sí, pronto lo vamos a traer. Manuel, cuando usted quiera, venga aquí, que su amigo Pablo en Torre lo recibe. Buen día. Buen día, bendiciones para los todos. ¿Quién me habla? Juana Martínez. ¿Usted nos llamó el domingo? ¿Qué pasó, Juana? No, corazón. Está bien, anótamela ahí, Juana Martínez, que tiene radio que me explota a los oídos. Vamos a ver, cinco llamadas y va una, porque Manuel Villavicencio no necesita eso de recarga. Manuel Villavicencio es un hombre realizado, ¿verdad, Manuel? Buen día. ¿Quién me habla? Argentina Mercedes. ¿Quién? Ay, Dios mío. Argentina Mercedes. Ponga Martina Mercedes. Martina Mercedes. 8-09-554-0515. Siempre al tiempo de llamar, bajen un poquitito el radio, la bocina, por Dios, bájenlo, ayúdenme. Buen día. Buenas. Buenos días, Paulín. ¿El nombre? Norma Pérez. ¿Quién? Norma Pérez. Tú siempre llamas, Norma. ¿Tú no llamaste el domingo? ¿Qué pasó, Norma? No, mi amor. Ponla ahí, vamos a dar como quiera, vamos a dársela, no hay problema. Basta el sacrificio y el esfuerzo que ella hace para llamar, porque a veces no tienen minuto y piden un minuto. ¿Usted me entiende? Claro. Todo eso yo lo pienso, que así. Buen día. Buen día, Nemencio Santana. Nemencio Santana, que siempre llama toda la semana. Esto se llama Merengues, Cuentos y Bachatas. Estamos casi llegando a la parte final. Usted sabe que primero empezó Paulín Torres. Hoy excusamos a Leslie Trinidad, ¿no está Leslie? Bueno, Leslie, me imagino que por circunstancias de la vida no pudo asistir, pero... A veces se me pierde para la capital y participa en unos programas por allá, nada más me manda fotos, mire, Pablo, mire. No, pero eso es fruto de que ella está creciendo. De verdad que me siento muy feliz por eso, porque yo realmente... Yo me siento contentísimo. Me siento contenta cuando yo veo que mis amistades están creciendo. Eso realmente es algo muy valioso. Lo mismo que la duquesa, la duquesa es para adelante que va, la duquesa está creciendo día a día. Claro, claro que sí. La duquesa cada vez, de vez en cuando va y me sorprende por allá por la otra emisora. Exactamente, exactamente. Buen día. Buen día. ¿Quién habla? Gracias. Ya, chy, esa es radio y tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Carmen Luz de Gracias. Esa mujer llamó la semana que pasó. Carmen Luz de Gracias. No, no la noto. Esa es la que siempre le ponemos. Y que no le ponga el acento en la A. Esa siempre está. Esa está del domingo que pasó. Póngala, póngala como quiera. ¿Qué vamos a hacer? Hello, buen día. Buenos días, Josefina Salomón. ¿Quién? Josefina Salomón. Josefina Salomón. Esa no tengo presente de que me haya llamado en todos estos días. Póngala dos veces esa. Josefina Salomón. Recuerden que el sol sale para todos y la luna también. Denle tiempo a lo que no hay llamado. Ese teléfono, eso tiene llamada, mire. Al tres por una están ahí en esa llamada. ¿Cuántas hay ahí? Ay, Dios mío. ¿Cuántas hay ahí? Que no vamos a pasar muy lejos, ¿no? Cuatro, cuatro. ¿Hay cuatro? Sí. Vámonos con la última. Buen día. Manuel Mejía. ¿Quién? Manuel Mejía. Manuel, usted ha ganado mucho, Manuel. Dele chance a otro. Usted ha ganado casi todos estos días, Manuel Mejía. Dele chance a otro. Mire, que usted es amigo mío, que lo quiero como un hermano, pero hasta ahí. Vamos a darle chance a otra gente de los que no han llamado. Buenas. A mí es Eusebio de Nazaret. No entendí ni papas. ¿Quién? Ramona Eusebio de Nazaret. Ah, no, también es Ramona Eusebio. Usted ve, esa es nueva. Esa no había llamado. Lo que pasa es que hay gente que son demasiado dichosos y meten la llamada de una vez. Al tres por una está en la llamada en ese teléfono. ¿Ramona? Está en la grabación. Ok, ok, ok. De preocupe, es que está en la grabación. Perfecto. Pero es Ramona Eusebio. Eusebio, sí. Aurelina Campuzano, la modelo, está por acá con nosotros en esta hermosa mañana. Como siempre, todos los domingos. A la muchacha muy contenta, muy agradecida, ya graduada. La muchacha es grande en comunicación. Ya se me pasó a mí. Ay, sí, ay, sí. Yo más, más, que feliz. Y cada día más, Paulín. Voy creciendo, voy creciendo cada día más. Porque yo me estoy preparando para eso. Amén. Y me gusta, me gusta de usted, que usted es una muchacha muy agradecida. Sí, eso es importante. Exactamente, exactamente. Agradezco la ocasión. Aprovecho el momento para saludar a Ilinario, que está activo en el en vivo. ¿Ilinario? Ajá. Es un nombre de gente. ¿Ilinario? No. Hilario, Hilario. Ah, Hilario. Hilario, sí. Salud para usted, don Hilario. Gracias por estar en sintonía con esta radio. También a Lilian, a Melvin, a mi hermosa madre, que está sintonizando también. María Alta, gracias a Martínez. Sí. Sí, como siempre, apoyando el espacio, Paulín. Sí, no, siempre, muy atenta con ustedes, tanto con Rebeca, con La Estrella, con usted, con Malakia y todo el mundo. Exacto, exacto. Sí, esa muchacha no se pierde, María. A Joel y a cada uno de los que están activos ahí en el en vivo. Muchas gracias por el apoyo. Ya. Mira, Aurelina, casi estamos llegando a la parte final, pero no sin antes. Vamos a darle una pequeña pasadita a esta gente que son los que ponen a ablandar las habichuelas. Son los que hacen que vengamos acá todos los domingos. Son los que reheneran la recarga. Pues nosotros, muchas gracias.